Acapulco en la piel Bienvenidos a un video nuevo y bueno, la neta yo pienso que no tienen ni idea de donde estamos, bueno si ya la tienen, porque ahorita, bueno ya les mostré en donde estamos, estamos en la plaza de la tecnología, pero no les voy a mentir, no estamos acá sobre avenida Cuauhtémoc, la avenida Cuauhtémoc que está acá atrás, donde está la parada de la Cabús, la entrada principal digamos de la plaza de la tecnología, aquí atrasito también están las tortas Pachuca, a unos 10 metros aquí más o menos están, Entonces porque nos encontramos en esta parte, bueno porque vamos acá a un local de aquí de la plaza de la tecnología, donde nos han invitado para que veamos como pueden trabajar aquí, como trabajan, como chambean, nos van a mostrar el cambio de una pantalla, no se si recuerdan en el video anterior les había dicho, que bueno pues íbamos a tirar paro acá con un camarada, y que íbamos a venir aquí a la plaza de la tecnología, y finalmente nos dijeron que sí, que sí podemos grabar, y la verdad bueno siempre, siempre es bueno saber a dónde puedes acudir para reparar, para comprar, ya sea accesorios, celulares, si se te dañó el teléfono, quieres un cambio de pantalla, de un centro de carga, a lo mejor la pila ya no sirve, no sé, cualquier cosa, lo que tú necesites, siempre es bueno saber a dónde acudir, porque bueno pues ya prácticamente vivimos todos los días pegados a un teléfono, así que bueno, esta yo creo que es una buena opción, y siempre siempre quieres saber, oye a dónde me recomiendas ir, ahí en la plaza de la tecnología, bueno pues ahorita te lo vamos a decir mi gente, así que bueno vamos a darle vuelta a la camarita, para que veas cómo vamos a llegar aquí al interior, en el primer piso local 133, es donde ocurre la magia, con mi compa, mi buen amigo Herschel, así que vente brody, vamos para acá arriba. Chau. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Llegamos aquí finalmente al local 133, de Gredo Tecnología, y estamos a hablar aquí con nuestro amigo Herschel, que ya está bien listo, viene con sus guantes y todo, mira. Preparado para la reparación hermano Así que bueno, vamos para acá dentro entonces Vale, adelante Hola que tal amigos de Acapulco en la piel Primeramente Mi nombre es Hershel Alessandro Puertos Soy el técnico encargado En la reparación del día de hoy Estamos en el interior de la Plaza de la Tecnología Local 53 y local 133 de la Plaza de la Tecnología Exactamente Tenemos local El de abajo, local 53 Es venta de equipos y accesorios Para tu equipo y el local 133 es acerca de la reparación De tus equipos Que es donde está acá su servilleta Estamos aquí arriba subiendo por las escaleras Eléctricas a mano izquierda Hasta el fondo Así es local 133 Estamos aquí laburando Bueno, entonces vamos a darle entonces En este caso es un iPhone 11 Pro Max Un iPhone 11 Pro Max, así es Veamos como Viene la pantalla ¿Cuál es el problema de este equipo? Fíjate que es un problema muy curioso Están hechas de un material OLED Que hacen que la nitidez de la pantalla Sea muy clara Pero con un golpe Es como una tinta Con el golpe Se van a ir regando Y en este problema pasó a traer lo que es el touch Ahora sí que sí fue un golpe algo fuerte Desconozco el motivo Las relaciones tóxicas quizás Pero no importa el motivo Tú lo vas a arreglar No importa el motivo yo lo voy a arreglar En esta ocasión les comento El cliente trajo su pantalla Podemos verla aquí Así es El cliente se tomó el tiempo De buscar su pantalla Es accesible eso Claro que sí No estamos en contra Pero igual si usted Si quiere ahorrar ese tiempo En buscar la pantalla Nosotros también le ayudamos Con mucho gusto Y ya lo incluyes En el costo final Así es Y si usted trae su pantalla Solamente le cobramos la mano de obra Va, excelente Es el mismo servicio El cliente se va a ir 100% satisfecho Y sobre todo con una garantía Ah, excelente Eso es muy, muy importante No todos ofrecien una garantía Pero aquí lo ofrecemos, ¿vale? Va, ahorita platicamos entonces de todo eso Y bueno, manos a la obra Primero que nada Yo lo que hago es Bueno, este equipo ya ha sido abierto Como nos damos Siempre le preguntamos esto al cliente Es como un paciente, ¿verdad? Así es Siempre le preguntamos al cliente ¿Ya ha sido manipulado su equipo? Y si él nos dice ¿Por qué? Porque nos hace algo más rápido Y fácil abrir el equipo Ah, ok Porque cuando los iPhone vienen Muy sellados Primero que nada Pues quitamos los tornillos de abajo Órale Esos tornillos Muy importantes Es curioso Porque solamente tiene estos dos tornillos Para sostener toda la pantalla Ajá, mira Sí Oye, ¿qué tan cierto es, por ejemplo Que, este... Bueno, como en este caso Sí, claro Nos invitaste Porque es una excelente carta de presentación Trabajar con un iPhone Sí Pero realmente, realmente Si es más difícil que un Android Mira, iPhone maneja mucho calidad Ah, ok Por eso su precio de los equipos Exacto Es un celular muy bueno Son celulares muy buenos Por eso el precio Sí En cuestión de reparación Ahora sí que sí es un poco más complejo Arreglar un iPhone No es difícil, no es complicado Sino que es más complejo Y otra cosa Disculpen por no... No solamente hacemos cambios de pantalla Hacemos cambios de display De tapas traseras Cualquier problema Ahora sí que tenemos Ahora sí que el día de hoy No vino mi compañero Que él se encarga Acerca de microcomponentes O sea, si tu celular iPhone más que nada Tiene un problema en la tarjeta Que no te agarra el Wi-Fi Que se me cayó Y no me agarra la señal Todo ese tipo de problemas Lo solucionamos aquí Somos especialistas en microelectrónica Son teléfonos de muy alta gama De muy buena calidad Pero suelen tener ese tipo de errores Así es Sin embargo, no importa el error que sea Aquí le dan... Van a traerse a su pacientita Aunque crean que ya está moribundo Desahuciado Pero aquí la verdad sí lo pueden revivir Otra cosa Por ejemplo, este es el 11 Si alguien te llega con un 13, 14, 15, 20, 100 Aquí ustedes siempre van a estar actualizados Claro que sí, hermano De hecho, te comento Acabamos de recibir un paquete directo desde China Porque nos faltaba herramienta Para los nuevos modelos Siempre nos vamos actualizando Esto nunca, nunca se va a terminar En el sentido de que Como se van actualizando Los modelos Este... Es muy difícil A veces conseguir herramienta Cambia, cambia todo por completo O sea, no solamente los accesorios Sino debes de tener La herramienta correcta para hacerlo Exacto La herramienta correcta para hacerlo, hermano Ese es el... Ese es el chiste también Ese es el detalle Sí, sí es cierto Aquí estamos quitando unos blindajes Que protegen los flexores que conectan La batería y la pantalla Primero que nada Yo siempre desconecto la batería de estos equipos Porque si no Puede causar un conflicto Lo voy a desconectar Exactamente Aquí ya vamos quitando la pantalla Esa es la pantalla Ahí está, mira Es la que estaba, ¿verdad? Sí, así es Rápido Y bueno, pues ya fue Vio lo que tenía que dar Lo que tenía que dar La toxicidad acabó con él Acabó con él la toxicidad Pero antes que eso Vamos a quitar este componente Que es que tiene que ver con el Face ID El reconocimiento facial Y vamos a trasplantar al otro A la pantalla nueva Así es Sí, y estos equipos son delicados Hay que tenerles respeto Claro, ¿no? Sí, sí, sí Y muy, muy cuidadosos Sí, obviamente Para que la gente traiga Sus equipos con toda confianza Bueno, pues aquí lo van a manipular Con toda la responsabilidad Este, posible Sí, claro que sí Toda la responsabilidad Que su equipo merece Claro Curioso este celular También un dato Hay dos conectores de batería Como arriba y uno abajo Vamos a ver Cruzamos los dedos Y ahí está Bueno El primer paso El primer paso Ya encendió Sí, ya dio imagen El celular venía funcionando Ahora sí que aquellos Este Consumidores de Apple Que dicen que los iPhones Son contra agua No lo recomendamos No, no lo intentes No lo intentes No lo recomendamos A ver A ver, muévele Ya no me llena Ahora otra vez Muévele, muévele Vamos otra vez Ahí está Ya, mira Sí, está buena la pantalla Está muy buena Muy buena calidad La verdad Vamos aquí Los anuncios Sí, sí trajo Una buena pantalla La verdad Es muy buena Muy buena calidad Sí, vemos ahí el brillo Funcionando perfectamente Touch Todo El prueba de teclado Te digo Nos asesoramos muy bien Que sus piezas Vengan funcionando Y se vayan funcionando Correctamente Todo está perfecto Mira, ahí está Excelente Está al millón En este caso Este Como lo comentamos El cliente lo trajo Pero ustedes también Pueden traer pantallas De mejor calidad Página de Facebook Negreo Tecnología Nos pueden encontrar Y nos pueden tirar Un mensajito por ahí Oye, ¿cuánto me sale? ¿Podemos mandarle Sus cotizaciones Por mensaje? O ya sea que gusten Venir aquí Los atendemos Con muchísimo gusto Claro Para servirles Aquí vamos a estar Bueno, vamos a continuar Ajá Ya para terminarlo Fue fácil Sí En ese sentido Porque ya venía Un poco O sea, ya venía abierto El celular Ya había sido manipulado O sea, si fuera La primera vez que lo abres Sí es más trabajoso Más complicado Sí Por el pegamento Algunas veces Ah, ok Te digo Los modelos más recientes Sí están Cuidado ahí Ahí sí Están muy pegados La verdad Sí Sin embargo Aquí les pueden dar El tratamiento Claro Que ocupan la solución Y este Como te dicen Fue fácil Sin embargo Es el resultado De la experiencia Ahora sí que Es trabajo Y Y checar Ir actualizándonos Actualizándonos Muy muy seguido Actualizándonos Vamos a continuar Poniéndole Subcircuito Que tiene que ver Con el Face ID Ah, sí es cierto El Face ID ¿Verdad? Así es Sí Apple es Fue un genio La verdad Implementar Hoy en día Eso Anteriormente Ya había equipos Con reconocimiento Facial Pero No como Apple La verdad Digo Son equipos Son equipos Muy caros Si nos vamos Si somos sinceros Son equipos caros La verdad Este Pero vale cada centavo ¿No? La verdad Lo vale Sí Lo vale Es un equipo De calidad Vaya Este celular Tiene para unos Tres Cuatro años Más Para funcionar Sin problema Sin problema Listo Ahí ya pusimos Su circuito De Face ID Y ahora sí Vamos a conectar Todo Como tiene que ir Nunca había salido Mamá voy a ser famosa Ándale mamá ¿Cómo dice Alex Lora? Mamá prende la No Pon la grabadora Algo así Que voy a salir En la tele Sí, sí, sí No, pues gracias Hermano Gracias por la oportunidad Ahora sí que Tu canal Ha sido De gran ayuda También para Los acapulqueños Ah, gracias Promocionando Ahí A la banda A los negocios Y ahorita ya Normalmente la gente Siempre dice Oye, algún conocido Alguien que conozcas ¿A dónde puedo llevar A la plaza de la tecnología? Porque a veces Por una u otra razón No me animo Aquí hay ya Una opción Reparadores Y ahora sí que Tenemos la insignia De reparadores De confianza No por nada La tenemos Reparadores de confianza Así es Por parte de la plaza De la tecnología Ellos te dan Esa insignia Ellos te dan Esa insignia Obviamente De los años Del tiempo Pues se va ganando Esa insignia Ah, excelente Ahora sí que Vamos a probar También ya para Lo último El circuito Face ID ¿Está mirá? Ahí está Aquí le damos La cámara Y se va funcionando Perfecto ¿Todo listo? Estamos Excelente Todo muy bien Así es Ahora sí armar Ahora sí ya Para cerrar La parte final Sí Y aquellos amigos Que vean esta transmisión Les vamos a regalar Un descuento ¿Les parece muy bien? Va A aquellos que digan Viva transmisión Exactamente Vio el video Es más Que vengan ya Con el video En la mano Aquí estás tú Y tú lo dijiste Claro hermano Descuento Para la banda De Acapulco En la piel Así es Así es Vamos a darle Un descuento A esa banda Y pues Ahora sí que Sigan la página De Acapulco En la piel También Y la página De ustedes A ver ¿Cuáles son tus redes? Las vamos a dejar Ahí en el video Pero ¿Cuáles son tus redes sociales? Es Permíteme Ahorita Vamos a Para asegurarnos Bien 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 Sí 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 Claro Luego Tenemos Confusiones Por ahí Por los nervios Nos lo dice rápido Como les repetimos Si no hay que hacerlo bien Acepto Hacerlo muy bien Con todos sus tornillos Se va No es como los mecánicos Que me sobró Un tornillo Y un motor Oye me sobró Un en grande Ándale Hay que tratarla bien Hay que tratarla bien Ándale ¿Qué tipo de cuidado Recomiendas? En general En general ¿En general Para un equipo? Ajá Una buena funda Una buena mica Y más que nada Tenerles mucho cuidado Sí Ahora sí Ahora sí que un iPhone abierto Ya no es resistente Contra el agua Aunque Apple te lo asegure Pero después de abrirlo No No es contra el agua No es resistente Contra el agua Que se moje Por decir Se me cayó A una cubeta con agua ¿Una cubeta con agua? O lluvia Por decir Algo leve Pero ya si se sumerge Un cierto tiempo El celular Si puede tener Ah Pero igual Ante eso Tenemos Este Un técnico especializado ¿En serio? O sea Aunque estuvo hundido ¿Lo pueden reparar? Claro que sí Somos especialistas En microcomponentes Excelente Sí Wow Entonces ya quedó Ya quedó Mira Se va funcionando Trabajando bien Excelente Claro que sí Cámaras Mira Ahí estamos Todo muy bien Excelente Ah Cámaras funcionando bien Entonces Todo se va funcionando Va 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 Tal cual Casi con moñito Con moñito casi Exacto Sí No pues muy Muy bien Se va Brody Bueno Exacto Bueno Entonces ahora sí Estamos a platicar acerca Este Por ejemplo Comentabas lo de la garantía Y yo sé también Que muchas personas Van a decir Bro Precios Dame precios Dame precios Claro que sí Pero hay algo Muy importante respecto a eso Vamos primero con la garantía Ok Equipos Ahora sí que Pantallas Damos 30 días de garantía Ahora sí que Esta mica por decir La que trae Les pedimos a los clientes Que no se la retire Cualquier cosa Pero Si la pantalla estuviera No estuviera funcionando bien El touch Nos daríamos cuenta Por eso la probamos bien Antes de La probamos muy bien Meticulosamente Para no tener Ahora sí que Este tipo de garantías Sí claro Pero por X o por Y Puede ser una semana Y los clientes regresan Y con gusto Vienen Oye me falló el touch Claro Se la cambiamos La achicamos Y ante todo eso La garantía Con este Nota Factura Algo Claro Damos una nota Este Y ahí vamos a estipular La garantía Estipula Que si no trae Sellos o así De la pantalla Pues ahora sí que No podemos hacerle Válida a la garantía O sea toda garantía Este va a ir bien Especificada Así es Especificamos muy bien Lo que es la garantía Porque cada caso Es especial Claro Cada caso es especial En equipos mojados No damos garantía Por lo mismo De que puede haber Este Futuras Exacto Pero ahora sí que Ante esas reparaciones Nos aseguramos Que quede todo Súper bien Y funcionando Y vamos a serles Muy sinceros Aquí lo Creo que la clave Es la sinceridad De los técnicos Sí exactamente Dicen sí pero Este Te lo traje por una cosa Y salió otra Y no Aquí le vamos a decir Le conviene No conviene Con gusto los atendemos Y vamos a estar aquí Nuestra página de Facebook Ok Negredo Tecnología Es esta Negredo Tecnología Claro que sí Tenemos ahí Ya algunos seguidores Seguramente Todo muy bien Va este Instagram Teléfono o algo Claro tenemos Instagram también Es Negredo Tecnología Tecnología Ok Igual Para que nos sigan Por ahí Negredo Tecnología Todo junto Y nuestros teléfonos Ah claro La tarjetita Por favor La tarjetita Aquí está Negredo Tecnología Ventas 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 Local 53 Tenemos ventas De iPhone Claro que sí Y reparaciones Local 133 Aquí contigo Claro que sí Aquí con nosotros Y bueno Respecto Porque muchos Me van a preguntar Precios Así estaría bueno Pero hay algo Que sí Realmente No se podrían Dar precios Porque cada caso Que era lo que Platicamos detrás De cámaras Cada caso Es muy específico Así es Por decir Esta pantalla De 11 Pro Max Ahora sí que depende También de nuestro proveedor Cómo llegan las piezas ¿No? Porque ahora sí Con esto de la inflación Y todo ese rollo Nos van cambiando Los precios También a nosotros Por eso Es mejor Que nos manden Un mensaje A la página Y ahí Estamos siempre Conectados Para contestarles Sus cotizaciones Baterías Centros de carga Aquí reparamos De todo Número de teléfono Vamos a dejar Claro que sí Es Ahí está Aquí está Lo vamos a dejar Ahí en el Este En el video En la descripción Pero este Para que cheque la gente Pueden mandar mensaje Por Facebook Por Facebook Por Instagram Instagram Y Whatsapp Y Whatsapp Exactamente Aquí está nuestro teléfono Para cotizarle todo Exactamente Cotizaciones Dudas Preguntas Información Ahí Para venir a lo seguro Y ya venir a platicar Así es Claro que sí Para venir a lo seguro Igual si les queda de paso Aquí los atendemos Con mucho gusto Excelente Bueno Estimado Herschel Pues hemos terminado Bueno Has terminado Tú ya nomás te vi Aquí con esta chamba Así que Es un trabajo bueno Muy rápido Muy eficaz Ya lo último Que queda nada más Es invitar a la gente A la banda Que esté viendo este video A la banda de Acapulco en la piel Para que vengan aquí contigo Claro Aquellos que vean este video Pues les vamos a dar Un descuento ahí Un descuento extra Al que venga pues Con el Diciéndonos que vio este video Más que nada De Acapulco en la piel Y para que se suscriban A la página De mi buen amigo Y compartan este video De Acapulco en la piel Así que yo agradezco La oportunidad Gracias Es la primera vez Que es algo así Siempre es la primera vez Sí Claro que sí Y pues Aquí estamos Cuando gusten Para servirles Y que Dios me los bendiga Mucho Gracias Bueno mi gente Pues nosotros nos despedimos Entonces mi amigo Herschel Yo soy Diego Acapulco en la piel Y nos vemos en la próxima De esta transmisión en vivo O video nuevo Y ya saben ahora sí A dónde venir Cuando siempre que preguntan A dónde me vas a mandar A la transmisión en la transmisión Claro que sí Aquí merito Con mi amigo Herschel Así que nos vemos En la próxima ¿Cómo se dice? Fuga Vámonos Y nos vemos En el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!